Te voy a dejar la pista pa' que baile. Lealtad de lo primero. Yeah, yeah. Lealtad de lo primero. Yeah, yeah. Quiero bailar a la bachamera, quiero bailar a la merid categoria, quiero bailar a la merid categoria, quiero bailar a la merid categoria, rosa que el lugar que la nadie adorando con la sabiduría satérica. Real vado lo es lo primero. Es, eso a mí me pasa por estar parentinando, 없는,солют, eso a mí me pasa por estar traitombando, department,center, majority Eso a mí me pasa por estar nailed tempo, �roz fangate, ataca, fangate, me tene saca, Somos Rack, que taca, que taca. Vamos a ver, vamos a ver. Dame cara, que taca, que taca. Dame fracas que me te saca. Somos Rack, que taca, que taca. Vamos a ver. Somos real. Eforma el Aysordine. Dime. El escante perro, llegado del espacio. Me gusta la morolla, rubia, marí, 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 marí. Buen era con flow, que lo enrolo y te lo fume. Que lo enrolo y te lo fume. Erigüene, rock and flow, que lo enrolo y te lo fume. Dale Vicky Kona, dale Vicky Kona. Que lo enrolo y te lo fume. Dale Vicky Kona, dale Vicky Kona. Que lo enrolo y te lo fume. Agita eso, baby. Basileo lo que quiere. Que le mande y que no pare hasta que el sol le pegue. Y que lo choque mientras lo mueve. Que lo haga lento y que se ve. Vámonos pa' guajo. Y que se ve. Vamo'nos pa' guajo. Y que se ve. Vámonos pa' guajo. Y que se ve. Vámonos pa' guajo. Todo el mundo está caliente, todo el mundo está caliente, ellos lo saben que no están a este nivel. Están ansiosos y rebeldes, en la vida se quieren gozar, Maldi el del plan B. Se acerca la hora de maquillarse, pero se va a pagar. Esta loca que llega el fin de semana, venga con sus amigas y con sus pañas. La pido te gusta por la marina, ¿qué tú quieres? Vengo a Maraca. Como me gusta siempre estaré como la mía, para meterle en la pista bien bellaca. Esa flaca, no es fina, es sata, promesos saca. Ego bonzo, con los ventonsos, dime a todos los ocho que tú tienes el veneno. Ellos tienen heno, y esto está bueno. Me ching busca otro feeling, te quiero fumar de nuevo. Otro feeling, otro feeling, otro feeling, otro feeling, otro feeling. Estás escuchando Brian Remitz. Agnesco DJ.